Mis amigos, estamos en vivo a través de América TV, igualmente América Radio y este grupo que está recién llegando, si me ayuda rápido nuestro cámara, acaban de cruzar la frontera, ¿de dónde son ustedes? Del Guarico. ¿Eres? Venezuela. Venezuela. ¿Qué tiempo hace que están en la trayectoria? 15 días. Aproximadamente 12 días de Caracas. Tú eres de Caracas. ¿Cómo tomas la decisión de venirte? ¿Por qué te vienes? Es un tema político, ya no se puede vivir en Venezuela, pues ya estamos demasiado fuertes, demasiado. Mucha necesidad, mucha necesidad, hay hambre, no hay para comprar nada a los niños, nada. El sueldo mínimo no alcanza para nada. A mí ya pasando trabajo, los niños, nosotros mismos no alcanza para nada el sueldo, pues. Ven acá, una pregunta que quiero hacerle a todos ustedes porque veo que son, todos son de Venezuela, por favor. Sí. Sí. Sí, la pregunta en cuestión, porque hay mucha gente que está diciendo, bueno, los venezolanos, les cuento, vengo de Tapachula, estamos yendo hacia el río Suchiate justamente para ver cómo están pasando ustedes, cómo se está haciendo. A ustedes le dicen que está abierta la frontera en Estados Unidos porque el sueño, obviamente, de ustedes es llegar a Estados Unidos. Sí, es el sueño de todos nosotros, pues. Mejorar nuestra calidad de vida para poder ayudar a nuestras familias. Ayudar a las familias ya que están pasando necesidades, muchas necesidades. Oye, una pregunta, ¿de dónde eres en Venezuela? Yo soy de San Cristóbal. De San Cristóbal, del Táchira, el gocho del grupo entonces, ¿no? El gocho. Oye, eso para los cubanos que están viendo es el pinareño en el cuento o para los españoles el gallego, por decirlo de alguna manera, pero son más vivos que otra cosa, ¿viste? ¿Por qué tomas la decisión de irte de Venezuela? Por la necesidad, este, Venezuela está muy fuerte, la situación, mi mamá cayó en coma, estaba hospitalizada, le di una CV y no estaba dinero para ayudarla. Tengo a mi hija estudiando, tengo que ayudarla. Mi papá murió, mi padrastro también murió. Tengo que ayudar a mi familia y soy casi el único que... Venezuela antes era distinta, yo mismo viví en Venezuela y era otra Venezuela a la que hay hoy, ¿no? Sí, dígame. La Venezuela que hay hoy es la misma que era antes. Yo viví en Venezuela y era otra Venezuela totalmente. No es igual nunca, nunca. Porque, ¿cómo le digo? Que ahí... Antes era la abundancia de todo, ahorita no hay nada, ahorita hay escasa de comida, ahorita el sueldo son 8 dólares de Venezuela. Imagínate que tú vas a... con 8 dólares, ¿a cómo vas a vivir? Y no, no es la misma de antes. Antes, cuando los padres de uno nos criaron a nosotros, había de todo, nos daban de todo con un solo sueldo. Ahorita no, eso no sirve para nada. Un kilo de carne casi 5, 6 dólares, no nos... La plata la casa es para nada. Un saldo mínimo es de 8 dólares. Y compra un kilo de carne y tú llegaste ya 2 dólares. Oye, en Venezuela era todo perfecto. Según el presidente de Venezuela, todo está perfecto en el país. Para él, para él solamente. Si no, la inmigración no estuviera así. Hoy los venezolanos se han convertido en uno de los grupos nacionales con mayor inmigración en todo el mundo. Lo saben ustedes, ¿no? Ya supera los 6 millones de venezolanos y yo creo que están chiquitos realmente. Por ejemplo, ¿tú de qué parte de Venezuela eres? De Puerto de la Cruz. ¿Puerto de la Cruz? Puerto de la Cruz, Venezuela, sí. Anzuategui. ¿Cuándo vienes con la familia, vienes solo? Vengo con mis primos y un compañero de trabajo. ¿Pero entonces está quedando solo a Venezuela? Prácticamente yo digo que no. Y no se imagina cuántas personas a mí le vienen detrás de nosotros, cruzando la selva del Darién, niños. ¿Cómo decías, por favor? Solamente que hablo del régimen ellos. Solamente ellos. El régimen, el régimen de Maduro. Estamos cansados ya de lo mismo. Bueno, es el retrato de un grupo de nacionales y estamos en esta transmisión en vivo a través de América TV, América Radio y por supuesto a toda la información de lo que está ocurriendo. Lo tenemos, seguimos en esta carretera, si el director apunta, hacia allá hemos venido viendo a grupos que van caminando de diferentes nacionalidades. Vamos rumbo a la frontera, al río Suchiate, donde están realmente cruzando la frontera a través del río. Las personas para llegar a tratar de encontrarse en Tapachula, hacer el proceso y recibir el documento que les permita seguir hacia la frontera México-americana. Soy Nelson Rubio, a través de América Radio, igualmente a través de América TV. Mis amigos, nuevamente en vivo nos encontramos en esta carretera, que es la carretera Tapachula a Suchiate, en la frontera con Guatemala. El río por donde cruzan, en la frontera sur de México, los migrantes. Como ven ustedes, si nuestro camarógrafo Eduardo nos enfoca, estos grupos de inmigrantes que siguen llegando, vienen caminando por toda la orilla de la carretera. Son migrantes que acaban de cruzar igualmente la frontera y estamos en vivo para América TV de Miami. Por favor, ¿de dónde son ustedes? Venezuela. Venezuela también, acaban de brincar, ¿no? Venezuela, Venezuela. Venezuela, como ven ustedes, este grupo que acaba de llegar igualmente, acaban de brincar. ¿De qué parte son ustedes? Venezuela, Venezuela. ¿De Venezuela? ¿Usted? Venezuela. ¿También? Venezuela. Bueno, es así como se está viviendo, continúan caminando las personas, continúan llegando y es imparable a lo largo de toda la carretera. Para poder ver, hola, gracias. Hola, señoras, estamos para América TV de Miami. ¿De qué parte son ustedes? De Venezuela. De Venezuela. ¿Cuándo brincaron ahora? Sí, recién. Recién. Acaban de entrar a territorio mexicano, como lo ven, familias con un niño, señora, ¿de dónde es? ¿Venezolana también? ¿O es de aquí de México? De salvadoreña. Bueno, ven la diversidad de las personas que están, allá se ve a lo lejos, si pudiera el camarógrafo Eduardo enfocar hacia allá. A lo lejos se ven, siguen brincando, estamos muy próximos a la frontera en este momento, al río Suchiate, y se ven grupos a ambos lados de la carretera. Es una transmisión en vivo de América TV, a través de América TV, en esta carretera que une a Tapachula con Suchiate, a el río que divide y la zona que divide, la ciudad que divide a la frontera de Guatemala y de México, concretamente, y donde no paran realmente de pasar caravanas con personas, grupos con personas que acaban de cruzar la frontera y que van entrando. Soy Nelson Rubio para América TV, América Radio 1260M, en esta transmisión en vivo desde Tapachula a México. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.